CB92082 es un Nissan Platina modelo 2010 esta unidad presenta daños en cofre presenta algunas abulladoras en cofre fascia semidesprendida salpicadera aparentemente en daño presenta un rayón cristal parabrisas con daño al igual que toldo presenta daño en toldo presenta daño en puerta puerta con daño en marco de la puerta y lienzo lienzo con daño aparentemente reparable puerta puerta trasera lienzo no presenta daño pero se presenta daño en marco de la puerta puerta trasera sin daño en lienzo aparentemente deformación fase trasera con algunas detalles en pintura y puerta cajuela solamente una pequeña abulladura lienzo también presenta un detalle en lienzo una abulladura puertas aparentemente sin daño ruines de aluminio con tres cuartos a media vila en llantas vidrios manuales no presenta daño en volante ni en tablero estereo original de agencia transmisión estándar vestidura centela en buenas condiciones asientos completos cuenta con su batería computadora aparentemente sin daño sin motor sin motor eso ya todo no presenta daño